Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Álvaro Montes y los que me conocen saben que utilizo este canal para compartir información de la profesión, desarrollo de software, ingeniería de software y también para contarles cositas que me van ocurriendo en el día a día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que me ha venido atormentando desde hace un tiempo. Resulta que compré una GoPro Hero 9 Black, la versión Black, y estuve teniendo muchos inconvenientes para lograr conectar un micrófono externo a la misma. Busqué por muchos medios, en internet, fui a las tiendas oficiales y compré algunos componentes firmados por la marca, es decir, de la misma marca GoPro, que tampoco funcionaron. Si usted tiene una GoPro Hero 9 Black y está teniendo problemas con el micrófono, quédese porque este video le va a dar la solución. Vamos a ello. Y bueno, aquí ya tenemos la GoPro en cuestión. Como les decía, es una Hero 9 Black. Mi problema era que quería mejorar el audio, básicamente porque me gusta andar en moto. Hace poco compré una moto y esto aumentó mis ganas de querer poner la cámara en el casco y empezar a hacer contenido montado desde la moto. Y bueno, resulta que la GoPro trae muy buen micrófono, pero con el tema del viento se siente mucho el aire rozar con el micrófono y a veces ni se escucha. Dado esto, empecé a comprar, como les decía, componenticos, adaptadores y cosas para lograr conectar un micrófono. Uno de mis primeros intentos fue este micrófono que vemos acá, que como pueden ver es tipo USB-C. Y la GoPro en cuestión trae el hembra USB-C. Entonces lo que quiere decir que este micrófono caza perfectamente aquí. Se me perdió la espumita, pero como pueden ver es un micrófono. Y resulta que de esta manera el tema del audio quedaba como con un zumbido, como cuando un televisor está malo y cuando estábamos pequeños lo llamábamos, se llenó de moscas el televisor. Se escuchaba de esa manera. Luego, investigando, investigando, por allá en un video, alguien decía, no, debes comprar un adaptador que sea tipo USB-C y tipo 3.0. El jack de audio 3.0. Les pongo este ejemplo porque el que tenía, de hecho lo boté de la rabia que me dio, pero básicamente era este mismo adaptador con, este es para iPhone, pero el que tenía era tipo USB-C. Obtuve el mismo resultado, es decir, se escuchaba como cuando el televisor se llenaba de moscas. Aquí en mi ciudad, en Medellín, donde vivo, hay varias tiendas que dicen ser especialistas en GoPro. Fui a ellas varias veces y la solución no la encontré. Es decir, me decían, mira, no, hay que comprar un adaptador especial, no sé qué. Inclusive fui a una, me ofrecieron un adaptador, pero pues obviamente acá en Colombia no sé por qué venden la tecnología tan exageradamente cara. Y encontré el mismo adaptador en Amazon, que es este de acá. Y como pueden ver, viene firmado o es de la misma marca GoPro. Lo que trae es un adaptador tipo USB-C y luego viene con otro adaptador tipo USB-C, o sea, una hembra USB-C y el jack para un micrófono de 3.5. Básicamente, esto, cómo funciona, es lo mismo, conectando el macho del adaptador en la hembra de la GoPro. Y se supone que acá va el micrófono. Llámese, por ejemplo, este Rode, o Rode, se supone que iría acá. Y con esto se supone que obtendría el audio esperado. Compré el artefacto, como les digo, este adaptador, este componente lo compré por Amazon. Esperé alrededor de 12 días para que llegara a mi dirección en Medellín. Y cuando llegó, pues estaba súper entusiasmado, lo conecté y ¡oh, sorpresa! Obtuve la misma calidad de audio. Les voy a dejar un clip con el audio que obtuve utilizando este adaptador y los adaptadores que había comprado anteriormente para que se den cuenta de qué mal se escuchaba el audio con esos adaptadores. Seguí investigando y la única solución que vi era el Media Mode, o Media Mode, que es esta carcasa de acá. Que básicamente es una carcasa que tiene el conector USB-C y tiene un micrófono ya, digamos, preinstalado. Que de hecho es muy buen micrófono, se escucha muy bien y parecía ser esto la solución. Ya que trae acá varias entradas para diferentes tipos de conexiones, ¿cierto? Entonces acá podemos ver esta, no recuerdo cómo se llama. Acá tiene otra USB-C. Y una de Jack 3.5, que se supone que acá va directamente el micrófono. Entonces, bueno, resulta que yo llegué, me conseguí el Media Mode. Y la manera para instalarlo es, básicamente, el Media Mode tiene acá esta pestañita. Que se abre similar al de la GoPro. Se jala la pestañita y luego se saca. Luego esta de la GoPro debe ser retirada. Es muy fácil, ella viene ahí como con un pincito. Simplemente le hace fuerza hacia arriba y ella se retira. No se daña, como pueden ver. Es, digamos, un componente removible de la GoPro. Entonces, para meterlo acá, se supone que simplemente se encasa. Perdón, se inserta en la carcasa y se desliza. Y ya él, pues, en el macho que tiene USB-C, pues, entra la hembra y luego se ajusta acá con la misma pestañita. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Y con eso ya tenemos la cámara funcionando con el Media Mode. Algo interesante o curioso que ocurrió cuando instalé el Media Mode es que empiezan a salir estos indicadores como del audio que obtiene el micrófono. Entonces, como pueden ver, mientras uno va hablando, empieza a moverse hacia arriba, hacia abajo. Hagamos una prueba. Como pueden ver, está, pues, como capturando el audio y mostrando con estas líneas verdes la densidad que está tomando o el volumen que está captando del audio. Y bueno, cuando compré este aparato, esta carcasa, este Media Mode, dije, golié, logré mi objetivo porque acá tiene un conector USB-C, perdón, un conector de jack 3.5 que se supone que es para meter el micrófono. Entonces, inmediatamente, uno de los micrófonos que tenía disponibles era este Rode, que es un excelente micrófono, pero ¡oh sorpresa! Y en su momento, este micrófono no me funcionó. Como pueden ver ahorita, ya está funcionando, funciona directamente conectando el micrófono al puerto del conector jack que trae el Media Mode, pero en su momento no me funcionó. Bueno, y en su momento no me funcionó, porque resulta que hay que hacer una configuración de la cual les voy a hablar ahorita más adelante. Entonces, al no funcionarme, otra cosa que intenté fue utilizar un micrófono de solapa. Este es un micrófono muy sencillo, pues es un micrófonito básico de solapa. que compré para tratar de mejorar el sonido de la GoPro. Pero entonces, al conectar este micrófono, miren lo que pasa. Hola, 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 como ven, ya no se mueven los punticos que indican el audio. Y cuando termina, o sea, cuando hacía las grabaciones y iba a ver el video, terminaba con un audio horrible. Les voy a poner acá una prueba, no sé, de pronto no la logren captar, pero vamos a ver. Entonces, aquí estoy grabando con el micrófono de solapa, el básico. Y vamos a ver cómo queda el audio de esta grabación. Ahí paramos el video. Vamos a ver cómo quedó. Entonces, si notan lo que les decía, parece como cuando el televisor se llenaba de moscas. Era la expresión que uno utilizaba cuando estaba pequeño. Que el televisor se quedaba ahí como con estática. Bueno, entonces, al ver que este tampoco funcionó, lo que hice fue que compré un micrófono, digámoslo, un poco más profesional, de una marca más conocida. Este es un micrófono Boya, que se supone que es de buena marca. Y trae acá un interruptor en el cual tú puedes poner si el micrófono es alimentado por la fuente donde está conectado o necesita su propia alimentación, que básicamente es este donde dice cámara y donde está en off. Donde está en cámara, esto acá adentro, tiene su propia batería que alimenta el micrófono para evitar que se jale la energía del dispositivo donde esté conectado. Compré este, lo estuve tratando de hacer funcionar y obtuve los mismos resultados. Entonces, vamos a hacer nuevamente la pruebita. Entonces, ahí ya tenemos este Boya conectado. Acá está el micrófono en cuestión. Y vamos a hacer la prueba. Entonces, ahí empieza el video. Hola, 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 hola. Hola. Como pueden ver, hay un movimiento muy sutil de las linecitas. Empieza ahí como a parpadear. Pero no sube como debería subir normalmente. ¿Cierto? Bueno, paremos este video. Vamos al video que acabamos de grabar. Y miren cómo se escucha. Se escucha exactamente igual. No hay respuesta del audio en cuestión. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, en ese punto ya estaba bien frustrado. Ya había comprado algunos conectores. Tres micrófonos. El Media Mod. Y seguía sin audio. Me parece increíble que una marca tan prestigiosa y que vende tantas unidades como GoPro. sea tan complejo conectarle algo tan simple como un micrófono. Pero bueno. Así funciona. Y yo quería cumplir mi objetivo. Que era tener buen audio en esta GoPro Hero 9 Black. Luego de eso. Estuve investigando mucho en internet. Investigue, investigue. Y resulta. Que hay varias cosas a tener en cuenta. Bueno, primero. Vamos a darle solución al tema del micrófono Rode. Básicamente, una de las cosas que yo tenía malas. Que realmente a este punto todavía no entiendo qué era lo que estaba pasando. Resulta que este micrófono tiene dos machos. Uno va en el micrófono. Y otro va en la cámara. Resulta que yo tenía... A ver. En ese momento lo tengo. Este en el micrófono. Y este en la cámara. Anteriormente tenía este en el micrófono. Y este otro en la cámara. Que no sé qué diferencia tienen. Porque lucen exactamente iguales. Pero... Oh sorpresa. Parece que tiene su lado. Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro. Es que cuando ponemos el Media Mode en la GoPro. Debemos irnos a Configuración. Preferencias. Y acá se nos activa una nueva opción. Que es Mods. Cuando le damos ahí. Entonces aparece por defecto Standard Mic. No sé si alcanzan a ver ahí en la cámara. Pero este Standard Mic. Está en este momento desactivado. Cuando yo conecto... Este micrófono. Vamos a conectar este Rode. Que es el que funciona así. Entonces. Miren que ya se activó. No sé si vieron el cambio. Y lo puso en Standard Mic Plus. Que era la configuración en la que tenía anteriormente el Rode. Él como que guarda la configuración. Y si detecta que conectas un micrófono. Pues te lo pone. Entonces. Bueno. Él sí activó. Pero vamos a entrar al menú. Y hay varias opciones. Está Standard Mic. Standard Mic Plus. Power Mic. Y Power Mic Plus. Y está Line In. Ese Line In. Acá dice. Esperen. Use with audio equipment. Other than mic. Mixer. Guitar. Preamp. Karaoke. Bla, bla, bla. Bueno. Parece ser que este Line In. Es para utilizar con otro tipo de dispositivo de audio. Guitarra. Mezclador. Etcétera. Está el Power Mic Plus. Incrementa el micrófono alimentado con una sensibilidad de 20 decibeles. Entonces Power Mic es básicamente lo que les había mostrado anteriormente. Que es un micrófono que utiliza su propia fuente de poder para alimentarse. Y tenemos dos opciones. Tenemos el Power Mic Plus. Que le incrementa 20 decibeles de sensibilidad. Ya iba a decir pixeles. Maldita programación. Me tiene con la cabeza inundada de cosas de programación. Pero no. Son decibeles. No pixeles. Entonces aumenta 20 decibeles de sensibilidad. Si el audio no es lo suficientemente alto. Dice acá. Entonces está el Power Mic normal. Que es lo mismo. Pero sin aumentarle los 20 decibeles. No me deja seleccionar esto acá. Estoy tratando de ahí. Entonces. Use with self power mic. Que es básicamente lo que les había explicado. Ya. Standard mic. Plus. Entonces dices. Dice. Increases standard non power mic. Sensibility by 20 decibeles. Bla bla bla. Entonces incrementa micrófonos estándar no alimentados por sí mismos. En 20 decibeles. Y luego tenemos el standard mic. Que es básicamente. Un micrófono no alimentado de poder. Cierto. Entonces acá lo que hacemos. Yo. En esta ocasión. Pues utilizo este road con standard mic o standard mic plus. Y. Pues básicamente la sensibilidad de los 20 decibeles. Ya. Cada uno cacharrea con ellos. Pues con estos modos. Y escoge cuál le parece mejor. El inicio de este video se guardó en standard mic plus. Standard mic plus. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Volvamos a. Démosle atrás. Volvemos a. Al audio. Ahí lo tenemos en foto. Dios mío. Ya se me olvidó como. Entonces bueno. Como les decía. Bueno. Ahí tenemos ya. El road. El. Es. En. Standard mic plus. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a grabar un videíto. Con. Con este road. Para que. Vean la diferencia. Ahora que tengo. Este micrófono. Ahí estoy grabando. El video con el micrófono. Road. La diferencia. Ahora que tengo. Este micrófono. Ahí estoy grabando. El video con el micrófono. Road. En. Standard mic plus. Mi plus. Que le va a subir. 20 decibeles. De sensibilidad. Al audio. Bueno. Paremos este video. Estos corticos. Que estoy tomando. En la gopro. Con los diferentes micrófonos. Se los voy a dejar. Acá en este mismo video. Para que noten la diferencia. Listo. Solucionado. El tema. Del micrófono. Pero resulta. Que mi intención. Como les digo. Es andar en moto. Y si se pueden dar cuenta. Este micrófono. Road. Es un poco. Grande. Esta es la palma de mi mano. Y miren. Es un poco grande el micrófono. Para serles honestos. Y tiene un peso considerable. Entonces. Por ejemplo. Para mi propósito. Que es de pronto. Conectar la cámara. Al casco de la moto. Y andar con ella. Pues se me hace un poco. Incómodo. Y más. Si le sumamos. Este. Antibriza. O antiaire. Ya queda. Gigante el hombre. Cierto. Entonces. Imagínense. Andando a. 110. 120. 140 kilómetros por hora. Con esto. A un lado del casco. Pues. Va a ser algo de resistencia. Y no se va a sentir tan. Chévere. El. Andar en moto. Con. Con ese micrófono. Ahí colgado. Aunque. Hablando de motos. Y. Escuchen por allá. Ese sonido. Aunque. Creo. Que. El. El audio. En este micrófono. Pues es. De mucha mejor calidad. Que en los otros que tengo. Pero bueno. Solucionado el problema. Con el Rode. Ya los otros problemas. Que tengo en este momento. Ya son de preferencia. O de que me parece muy grande. Etcétera. Etcétera. Entonces. Volviendo al tema. De los. De los microfonitos. De solapa. Sencillos. Empecemos con este. Yo quería. Esto. Porque. Básicamente. Esto lo conecto acá. Y esto lo meto dentro del casco. Y me podría ir andando. Y hablándoles. Con sonido claro. Sin interrupción del aire. Etcétera. 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 Pero. Sorpresa. Ya sabemos. No funciona. No sé por qué. La GoPro. No coge. Los micrófonos. A primerazo. Si. Los micrófonos sencillitos. Y de hecho. Pues ya les mostré. Que este es un. Boya. Que es. Una marquita. Buena. Y tiene su propia fuente de alimentación. Pero aún así. Tampoco. Lo. Lo. Lo agarraba. Estuve. Indagando. Por ahí en internet. Encontré a alguien. Que tenía la solución. Y. Y bueno. En el video que vi. Esta persona. Estaba utilizando. Un micrófono. Power device. Que es básicamente. Esta marca. Que ven acá. Y. En el video. Que él. Estaba. Pues explicando. La solución. Esta misma solución. Que yo les estoy. Explicando acá. En el enlace. Perdón. En la descripción. Él deja un enlace. A. Un conversor. No recuerdo muy bien. La referencia. Al conversor. Les voy a dejar. El enlace. A este. Que es el que. El que él tenía. Porque. Bueno. Palabras más. Palabras menos. En la descripción del video. De la persona que yo vi. Él utilizaba esto. Porque le vino. En un micrófono. Que él compró. Pero. Tenía un enlace. En la descripción. Que te llevaba. A un adaptador similar. Pero. Maldita sea. Álvaro. Tiene la vida cagada. Cuando fui al enlace. Ya no habían más disponibles. Ya no estaban a la venta. Pero. Me fijé muy bien. En la marca. De su micrófono. Y lo que estaba utilizando. Porque él decía. Yo tengo este. Porque me vino con un micrófono. Pero el conversor. Es. Exactamente. Tal. Que está en la descripción. Y cuando fui. Pues. No habían. Como les dije. Y dije. Maldita sea. Que voy a hacer. Y me acordé. Power device. Me fui a Amazon. Lo busqué. Y oh sorpresa. Lo encontré allá. Solo el conversor. Sin el micrófono. Porque ya no quería comprar más micrófonos. Para ensayar. Y bueno. Pedí este aparatico. Lo esperé como por ocho días. Llegó. Solo compré uno. Porque pues. Ya estaba mamado. Cansado. De. Comprar cosas. Llegó. Lo conecté. Vamos. Vamos a hacer la conexión con este. Con este. Microfonito de solapa. Que es el más simple. Que. Inclusive. No sé. Es marca. StarTech. No sé si sea buena marca. La verdad me costó como. Veinticinco mil pesos. Una cosa. Aproximada. Seis dólares. Seis dólares. Con algo. Y bueno. Lo compré. Y vamos a ver. Entonces como pueden ver. Vamos a grabar. Ya se ve. Ya se ve. El audio ahí abajo. Bueno. Entonces ya con este adaptador. Problema resuelto. Entonces como pueden ver. Problema solucionado. Vamos a grabar un clipcito ahí. Este es un audio. Grabado con el micrófono de solapa más sencillo que tengo. El adaptador PowerDevice. Utilizando la configuración. Standard MyPlus. Bueno. Vuelvo y le repito. ¿Por qué un micrófono tan sencillo? ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Básicamente mi intención es. Empezar a hacerles videos en moto. Porque estoy viajando. Bastante en moto. Aparte es algo que me gusta mucho. Y se me hace mucho más cómodo introducir. O poner esto dentro del casco. Y poner la GoPro afuera. Y que el audio sea solamente mi voz. En algunas ocasiones. Y cuando quiera mostrarles. El sonido de la naturaleza. El mofle full system. Termigoni que tengo. Les pongo la GoPro. A propósito. Compré una XADB 750. Automática. Sin cómodos de manejo. A la persona que se la compré. Pues la tenía súper engañada. Engallada. Perdón. Es que engañada. Tenía súper engallada. Le tenía full system. Leva rizoma. Y varias cositas más. Estoy pensando hacer un video review de esa moto. Porque la verdad me ha dejado impresionado. Tiene una caja DCT. Que se puede poner en automático. O triptónica. Y los modos. Hay uno que es configurable. Es decir. Tú entras. Le pones el nivel de control de tracción. El nivel de ABS que tenga. Que quieras. Perdón. El nivel de potencia del motor que quieras. Entonces me ha parecido una moto muy completa. Muy cómoda. Y sobre todo. Muy polivalente. Es decir. Me sirve para la ciudad. He viajado en ella. Me he metido por trochas. O mejor carreteritas destapadas. Muy suaves. Pero se comporta súper bien. Y estoy súper contento con ella. Entonces. Próximo video. Para que lo esperen. Va a ser un review de esa moto. Y bueno mi gente. Como lo bueno dura poco. Me debo despedir. Recuerde que si este video le sirvió. Considera que esta información es importante. Le pido el favor de que lo comparta. Le de like. Y se suscriba. Con esto me ayuda mucho. A mantener. La motivación. Para seguir haciendo este tipo de videos. Y poco a poco crecer. Entonces. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que viene el review de la XADB. 750. No se lo pierdan. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.